Hola chicas, en el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer un cambiador para bebé. Para hacer este cambiador necesitamos rizo plastificado como este que te muestro. Su tacto hará que el bebé no sienta frío y esté lo más cómodo posible a la hora de cambiarle el pañal. Además de que no trascala nada y se puede lavar perfectamente en la lavadora. En la descripción del vídeo te dejo todo especificado para que sepáis dónde podéis encontrar este tipo de material. A continuación te dejo el patrón con las medidas de este cambiador. Hazle una captura de pantalla para que se te quede guardado y que así lo podáis ver más tranquilamente. Una vez que tengamos cortadas las piezas simplemente enfrentamos los derechos de ambas piezas. Redondeamos a mano alzada con ayuda de la tijera las dos esquinitas de la parte de arriba de la solapa. Sujetamos ambas piezas con las pinzas y le pasamos una puntada por todo el contorno al ancho de vuestro prensatelas. Dejando un huequecito sin coser en el lateral de la parte de abajo para que después le podamos dar la vuelta. Seguido recortamos el exceso de tela de cada esquinita, hacemos piquetes sin llegar a la costura en cada esquinita redondeada y le damos la vuelta por ese huequecito que dejamos sin coser sacando muy bien hacia afuera cada esquinita. Al finalizar le pasaremos una puntada de refuerzo por todo el contorno así cerrando ese hueco que dejamos sin coser. Una vez hecho plegaremos el cambiador tal y como os estoy mostrando en pantalla y justo donde caiga la solapa le colocaremos un snap como cierre. Y ya tendríamos nuestro cambiador totalmente terminado. Si te ha gustado este tutorial guárdatelo y déjame un like. ¡Feliz costura! ¡Chao!